y hasta Víctor. ¿Qué onda Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bandita, pues aquí esperando la línea una hora para tener mis quince minutos de fama. Ah, eso, ¿Y por qué quieres tus quince minutos de fama, Víctor? Oye, mira, es que hace, bueno, te cuento la historia, ¿No? Hace cinco años yo estuve esposa y y pues cortamos, ¿No? Y ya no supe nada de ella hasta que yo me vine por acá para los Estados Unidos y pues ahora sé de ella y pues volvimos así como que volvimos pero en las redes y ahora regreso en enero y pensamos casarnos y volverlo a intentar de nuevo pero este le voy a decir que ya no. Ok, digamos que esta relación la cual tuviste y fue tormentosa y terminaron fue acá en México. Este no, en Guatemala. Ah, tú eres chapín. Ajá, yo soy chapín. Ah, ya, si es que hablas como mexicano, compadre. Pero es que, pues, es que a veces aquí la raza, uno se cuenta con la raza y uno habla puro mexicano. Pues, ¿Cómo no? Ahí en Michigan, pues, yo creo que de diez mexicanos hay medio guatemalteco, ¿No? Oye, pero te tengo, pero te tengo una mala noticia, este programa es de mexicanos y para mexicanos, háblale al guatemalteco show. Este, este programa no es de chapín, sino sería el chapín show. No, pues, no, 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 espérate, eso no es, eso no es racismo. Disculpa, menos, es solamente cuestión de, de, de nacionalidad. Es diferente. ¿No quieren internacionales? Sí, somos internacionales, pero para los carnales mexicanos, los nacionales que están allá, como tú, en los Estados Unidos. ¿A poco cuando he dicho, este es el chapín show, el boliviano show, el colombiano show, el cubano show? Pero no manches, están listas, no, mi mamá. Pues, a ver, mándame un beso y, pues, igual puedo hacer la excepción. Ay, no manches. Mándame un beso bien chapín, ándale. Ahí está. Vean que no solamente los mexicanos salen de clóset, también los chapínes les gusta que les rasquen los ojos por dentro. Órale, echa la manchaca. Oye, ¿por qué saliste de Guatemala y decidiste irte al sueño americano, Víctor? Este, no sé, pues, una locura así, pues, no sé, pues, tratar de superarme. Oye, dime, ¿cuál fue más difícil a ti como chapín? Cuando tú decidiste ir a los Estados Unidos. ¿El trayecto o el cruce de México a la frontera con los Estados Unidos o el camino y el cruce de México hacia los Estados Unidos? ¿Para qué te cuento, pandita? Me vas a cortar. No, dime la neta, pues, te lo estoy preguntando, güey. ¿Te tratamos mal? No, la neta, sí. A ver, platícame tu experiencia, ¿cómo fue? Este, no sé, pues, este... ¿Cruzas por dónde? ¿Cruzas por dónde? Este, por chapas. Por chapas. ¿Y a patín o en llantito? ¿Cómo cruzaste? No, pues, escondidos, este, nos echaron en un carro y, pues, nos aventaron y, pues, ya después uno va viendo la raza y, pues, este, cuando nos subíamos a los buses, la raza se te queda viendo así como que, no manches, como que si no fuéramos persona, te miran así como que, pero si fueras no sé qué. ¿Cómo qué? Pues, como chapín. Oye, ¿y sentiste a la bestia? Eh, no. O sea, ahí te va la bestia, pa' que la sienta. Y ahora para mí, no, no, para que me esté pagoreando, güey. No, es que por lo regular, espérate, por lo regular, la gente sudamericana que cruza México se trepa a la bestia, ¿sabes de eso, no? Al tren que cruzó. Por eso te estoy hablando que si sentiste a la bestia, que si te trepaste a la bestia. No, pandita, yo anduve ahí en el metro, llevándola. Entonces, ¿cómo cruzaste todo el territorio Mexipalpango, compadre? En combis y en buses. También me subí en albur al metro. Ah, ¿en serio? ¿Y lo sentiste y te gustó? No, pandita. Es que en Guatemala no conocen el metro, hombre. A ver, dime si realmente la ciudad de Guatemala tiene metro. Pues no, ¿o sí? Pues no, pues tienen otra cosa, una cosa que se llama gusano, no sé si. No manches, mendigo gusano, no sé, es del siglo dieciocho, bueno. Oye, entonces, sí, ya ya hablando neta, ya para irnos a tu broma, ¿sí te tratamos mal los mexicanos cuando tú, como hermano guatemalteco, tuviste por necesidad cruzar el territorio mexicano? Sí, pandita, más más una persona fue la que estaba sentada así como adelante de nosotros, cuando íbamos en un bus y nos ofreció comida, eso sí tuvo ese señor. Bueno, hola. Víctor, digo, ya hablando, ya hablando neta, en nombre de todos los mexicanos, y en nombre de de este país te pido... Te pido que ya no vuelvas a pasar, güey, ya. O sea, mejor quédate allá, ¿no? ¿por qué? ¡Ay, su paldita! O sea, ¿por qué? ¿cont興as Noticias y ech engañar, güey? Ok, bueno, entonces tú te enamoras de una chica guatemalteca, y ¿por qué truenan? ¿qué pasó? Es que lo que pasa es que eran los chavitos, Juanita, y pues hubieron muchos problemas, así como con su mamá, y que pues su mamá no me quería, y pues pensaba que yo era un delincuente, pero pues no, nada que ver, Juanita, no, que yo trabajaba siempre, pero pues, sí tenía mis bichos, ver como que era borracho y eso, pero pues, no ¿Cómo se llama la chavisita? Este, se llama Caroline, Caroline Michelle Caroline, ¿no tuviste hijos con Caroline? Este, no, pero mira, ella tuvo una relación después que yo me separé de ella, como al año tal vez o no sé, hace como dos años, ella tuvo una relación y tuvo un niño, pero tronó con esa relación No, ya poco, a poco ahora que regreses enero a Guatemala la vas a aceptar con ella Pues sí, Pandita a ver cómo es el amor, Pandita Pa' que vean que también los chapines son bien tarú Ay, no, ay, Pandita Es que, Víctor, tú tienes hijos aparte No, Pandita No, Pandita yo estoy soltero ¿No te has agarrado una gavachita allá en Michigan? Este, no, Pandita bueno, sí tuve una relación pero, no, Pandita pues, pura feria quieren las chamacas acá y así como que en él y no viviste la experiencia del Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Ay, son las gritonas igual las mexicanas A ver, a ver ¿Te has metido con una mexicana para que digas que son gritonas las mexicanas? No sé, Pandita Bueno, a ver, dices A ver, a ver ahí te va Chapín Dices que las gavachas son gritonas las mexicanas son gritonas ¿Entonces qué? ¿Las chapinas que son mudas o qué? ¿O qué? ¿O qué no se expresa? ¿No? ¿Disfrúteno? ¿O cómo le hace una mujer chapina? No, pues también, Pandita depende Todo lo que digas será utilizado en tu cuenta Ok Entonces la idea es marcarle a Caroline para decirle que la promesa que le habías hecho de regresar Ah, porque para esto me estabas platicando que se han vuelto a reencontrar a través del Facebook Ajá Y ahí Hay promesas de amor Hay promesas de amor Ok Era como para que nosotros desde el tiempo no pasó para nada porque pues seguimos igual de enamorados Oye, ¿y por qué no le dices eso que estás diciendo pero con lo siguiente? Supongo que no le has dicho que has andado con otra mujer porque pues no No, no, no No, no Ella sí sabe que yo tuve una relación acá Bueno, entonces ¿por qué no le dices? ¿Por qué no le dices? O sea, para llegar al término de que no vas a regresar y que no lo vas a poder cumplir ¿Por qué no le dices que hoy te mandó llamar X mujer inventa su nombre? Y por resulta que esta muchacha esta muchacha o está embarazada o cuando tuviste la relación resulta que te acaba de decir que tienes un hijo con ella Ajá Pero es que no me va a creer pandita ¿Sabes cómo la pensaba yo? Que me ayudara Violetita y que le llamara porque hubo una ocasión que una amiga se quedó con el teléfono un día y ella empezó a mensajear por el WhatsApp y ella le empezó a contestar y después cuando me fue a tirar mi teléfono pues me dijo Ey, toma tu teléfono yo creo que ya te quedaste sin vieja y pues echó un quien vive ahí con mi vieja y pues mi vieja estaba que echaba Bueno, entonces vamos a dividirlo en dos primero entras tú argumentando que ya no regresas por eso y depende de su reacción ya habla la supuesta mujer para enfrentarle y decirle ¿te quedó claro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pandita, bro! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que con esta ahora vamos a quedar sin vieja pandita ¡Oh, no te preocupes, compadre! Mira, ya probaste mexicana ya probaste gabacha pues no sé te falta probar te falta probar una 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 Vámonos en directo desde el Panda Go Center Hoy es miércoles, las bromas estar aquí ¿Qué tal amigos del Panda Show? Nosotros somos Motel, les queremos mandar un abrazo Un saludo muy grande y nos estamos viendo por ahí Las bromas en el Panda Show Sale mi Víctor, demuestra que los chapines también saben bromear Por acá, seguro Ay, pandita Ahí voy Bueno Sí, ¿quién habla? Víctor ¿Qué pasó? No, nada, que te quería confesar algo ¿Qué? ¿Qué crees? No sé Voy a romper mi promesa ¿Cuál? No sé, la que tú ya sabes Ay, no sé Pues sí, la que te dice para enero, febrero ¿Ah? La que te dice en enero, febrero, te digo ¿Por qué? Es que me asustó un problemita ¿Qué pasó? Ay, ¿cómo te lo digo? No sé Es que Hay alguien embarazada de este lado Oh Ajá No sé ¿Qué piensas? ¿Ah? ¿Qué piensas? Esperame, Ingrid ¿Cómo? ¿Qué piensas? No, mi mamá No sé qué repitado Quieres que piense No, lo siento ¿Cómo que lo sentís? Lo siento, lo siento Yo aquí como estúpida No, soy estúpida Bueno, yo siempre fui sincero contigo Sí, fuiste sincero ¿Pero por qué hasta ahora me vienes a decir eso? Porque yo no lo sabía No lo sabía ¿En serio? Porque yo no lo sabía ¿Y qué? Ya no vas a bajar Me vas a dejar aquí como estúpida ¿Cómo lo hiciste algún día? No, fue antes No, ya está El número privado Me llamaste Es que lo que pasa es que 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 Hola, amor Ya llegué Hola ¿Con quién hablaste? ¿Con quién hablaste? Espérame, espérame, espérame Aguanta, aguanta Es que estoy arreglando mis problemas Espérame, espérame, espérame ¿Qué? ¿Pero con quién estás hablando? Es que estoy hablando con ella ¿Estás hablando con ella? ¿Todavía? Sí Sí, déjame que termine Que hable con ella Sí, por favor A ver, adelante Y la chapina Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Y la chapina Ya no aguanto Ya no aguanto No voy a ir Si, soltaba Ya sin vieja Tú bien lo dijiste Chapin Me voy a quedar sin vieja Tú pediste Que entra en el avión De Gunda Improvisamos Y llegó Sí, pandita No vas a tener que hacer algo Con el trigo Me sacó a esta pandita Para contentarla No, macho Oye, dime una cosa ¿En qué parte de Guatemala vive? Ay, pandita ¿En dónde? Para ver si mandamos la pandana En la antigua No, no, no Esa está en Villanueva, pandita ¿Eh? Esa está en Villanueva ¿En Villanueva? Ajá Ajá ¿Y por dónde queda Villanueva? No manches Pues si, bueno Mándas la pandana Y por allá Regresa sin llantas, pandita ¿Por qué la mandas, güey? Ah, no manches Ni tampoco Son más lacras que acá, güey Pero ¿Estás cerca de ahí De ahí De Guatemala O está por Por Jalalpa Por Zacapa Por Por Navajé Por Tapachula de Córdoba Por Xantendanango Por Xantendanango No No, si luego estás diciendo más Todos los nombres, pandita No, esto está casi por el centro de Guatemala Por el centro O sea, por el centro Por el centro Territorio Por el centro ciudad Por el centro territorio Ahí por Por el centro Por el centro ciudad Sí, más o menos Por Amazizán Esto está arriba de Amazizán Por Buñanueva Si yo conozco, güey No, pandita Pues ya me quedé sin vieja En que sea tu mamá Pandita Y che ranchería No, no es cierto Es que es lo que le entendí al Google Maps Compadre Ok, ok Vamos a marcar Vamos a marcar Entras tú Ahorita no va a entrar todavía Ya se te cayó el cantón O sea, ya amarramos con el asunto De que existe otra mujer Ok Entonces Pero pandita 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 Hazme el paro con el trío Mazacueta Ya Ahorita Pero vamos a terminar Y redondear la broma Dile, oye, espérate Tenemos que hablar No es como López Yo no tenía planeado esto No te mentí Pero las circunstancias cambian Mira, vamos a hablar Echa, justifícate Amárrale el asunto Compadre Ok, pandita A ver si contesta Si no te doy otra noma Demuestra que los chapines Tienen tela de donde cortar Marcamos ahora Investigaciones Pandas Las bromas en el Pandashow Excelente Conteste la chapina ¿Y ahora qué querés? ¿Por qué me cortas? Quiero hablar contigo ¿Pero para qué querés hablar conmigo? Ya no Ya No Las cosas Las cosas no son como crees Yo nunca te mentí Sí, sí Sí Como las escucho, no Ay, perdón Pero es que Las cosas no son como parece Bueno Las cosas no son como crees Ajá ¿Y entonces cómo son? O sea Es que yo lo fui sincero contigo ¿Esa es tu desconfianza que tenías conmigo? ¿Esa es tu desconfianza que me tienes? No ¿Y entonces? No, pues es que las cosas no son así como parece Porque sí fui sincero contigo Te dije Lo fuiste Ajá Pero a él se dieron las cosas Pero es que las cosas no son como parecen Bueno, sí Pero no ¿Y entonces? ¿Por qué? Perdón ¿Y para qué quieres hablar conmigo? Pues para dejar las cosas bien pues Bien Bueno, se está dejando mal ¿Por qué? Desde que empezamos hasta que terminamos ahora ¿Por qué? ¿Pero no? Igual Yo sabía que ya no ibas a bajar Eso estaba fijo ¿Pero por qué sabías tú que no ibas a bajar? Porque no Varias personas me lo dijeron Varias personas te lo dijeron a ti Y no lo vas a hacer ¿Pero por qué dices tú que no lo ibas a hacer? ¿Por qué? Varias personas me metieron eso en la cabeza Pero no Yo siempre confiaba en ti Y ahora mira Ay no Si vas a querer que se lo diga a mi mamá Obvio, ¿verdad? Ella lo tiene que saber No, pero espérate, aguanta Pues vamos Voy a arreglar las cosas contigo Y después voy con la suegra, ¿va? ¿Qué suegra? Ni que nada Que perdón No, que perdón, Víctor ¿Por qué me haces eso? Perdón, es que las cosas sucedieron de repente ¿Sucedieron? ¿Hace cuándo? Hace bastante tiempo ¿Hace bastante tiempo? ¿Cuánto? Víctor, ya deja de darle Esa pinche chapina Espérate, espérate Espérate, aguanta No voy a arreglar las cosas No, pero tu tiempo ni está Ah, pero aguanta Vamos a arreglar las cosas Voy a estar bien contigo Pues sabes que aquí me voy a quedar ya Tú tranquila Ah, ya no No quiero terminar con ella, ¿sí? A ver Ok ¿Qué quieres, Víctor? Ya, te está hablando Es tu mujer Ya Ok Te vas a quedar, ¿ok? Ok, te vas a quedar Ya Ya me lo hiciste A ver, ya Hasta allá se lejos Hay una pinche chapina Quédate allá con tu gringa Perdón Perdón, Michelle Perdón No Perdóname Discúlpame Le hiciste desde un principio, Víctor Y ahora lo vuelves a hacer No, hombre Lo siento Sí Gracias, Víctor Gracias Para que se rían todos De mí que soy una típida No, no, no 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 Se te agradece Se te agradece Vas a ver que no Vas a ver que no Ah, sí Voy a ver que no Y le estás diciendo Que te vas a quedar allá con ella Pero es que deja Es que ya te expliqué Pero es que no terminaba Es que no me has explicado Nada Bien Bien Es que las cosas pasaron de repente ¿De repente? ¿Hace cuánto, Víctor? No sé No sé Hace Unos meses ¿Unos meses? Sí, ¿no? No lo sé Yo no estoy allá Ok, lo siento Lo siento Ya, no me fías Perdón Si ya estás allá con ella Vas a tener un hijo ¿Cómo quieres que me sienta? Por eso Pues lo siento O sea, perdóname Discúlpame No Ay, mierda ¿Qué? A ver, ya, Víctor Ya Ponte bien los huevos, ¿sí? A ver, por eso A ver, ya Bendiga, Chapina Chillona ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Escuchaste lo que te dijo Víctor? ¿O qué? Acecho, perra ¿Eh? A ver, Chapinita Dime A ver Víctor, me ama Vamos a tener un hijo Casi, tú que buscar A ver Ya me dio un pechito Antes de llorar A ver A ver Te gusta, les dijo Perra Qué feo Ya me dio un pechito ¿De qué? ¿Dónde está la diferencia de los chapines? Estás igual que los mijeros, pero no, panda, mira, sí, no, y quiero decirle que ya no. Y aparte que entrevistó el degundo y ya, y ya te da también esta pinchita. Ay, pues, sí, vamos ya sin vieja, pandita. Pues, ¿qué? ¿Consigues tú una cabachita, compadrín? No, pandita, no sabe llevar que las chapinjitas. Chale, pues, de menos. ¿Para qué grito, my God? No, porque si haces hijos y te los cobran, ahí haces hijos y no te los cobran. Ahora, en lugar de chapín, pareces chaputín colorado. Dame tus comentarios en el tuit de la ropa, panda, Zambrano, que lea por dónde nos vamos. Voy a la pausa. Eso a Michigan, ahí con mi amigo el chapín, el Víctor. Oye, estás de chillón. No, manches, pandita, fíjate que estoy sudando, güey. ¿Y cuál es la parte del cuerpo que más te está sudando? No, para qué te cuento, güey. ¿Tú sabías que había posibilidades que te quedaras sin vieja? Sí, pero, Víctor, pero, pues, es que me vas a hacer el paro con el trío Mazacuata. Pero, a ver, Víctor, a ver, Víctor, a ver, Víctor, hablemos de hombre a hombres. O sea, ya perdiste a la chapina, ya probaste una chapina. A ver, ¿ya probaste? ¿Por qué no pruebas una mexicana y ya la probaste? ¿Quieren que tienes su fría, la verdad? Sí, no, 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 ya. Ay, tal vez hace unos dos años. Hijo, ya se probó la verdad. ¿A una gabacha ya la probaste? Es que tú me estás aburriendo bien gancho, maldita, no manche. Espérate, dime, dime cuál es el albur. Estamos hablando de mujeres, ¿no? Pero es que no sé, a veces hablas todo en doble sentido. Ay, ¿cuál es? Dime dónde está el doble sentido y ya probaste una americana, una gabachita. No sé, pues, entiendo varias cosas. Pues, no sé qué entiendas. ¿A una alemana ya la probaste? Exacto. No, maldita. Espérate, ¿dónde está el albur? Espérate, púntale albur para que me digas de... Ay, por favor, estos chapines no saben ni siquiera alburear ni nada. Espérate, palita, chido, cuando andas albureando a la madre, pero cuando albureas a uno, pues no manche. Ya sé qué es lo que necesitas, probar una belga, compadre. Esa mujer... Dicen que las de Bélgica son hombres. ¡Ah, palita! Yo era así que te alburí ni te moviste, nena. Yo era así que te alburí ni te moviste, nena. Oye, bueno, ¿qué quieres que hagamos con tu broma? ¿Qué quieres que hagamos con...? ¿Con quién vives tú? ¿Con quién vives tú? No, yo soy listo, panda. No, solo. No me puedo hacer pasar por un compa tuyo con el que vivas, un romero, un amigo, algo... Oh, sí, 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 pásate por Alfredo. Llámame y pásate por Alfredo. ¿Por Alfredo? Ajá, él trabaja conmigo. ¿Y qué le digo? Pues no sé, que... No dé panita ahí, dame panita. Ya me bloqueé, panita. Órale, pues vamos a improvisar, vamos a improvisar a ver qué resulta. Voy a hacer Alfredo, hablo de Michigan, y pues a ver qué resulta. Marcamos las bromas en el Panda Show. Internacional marcó ahora... Soy Ninel Conde para todos aquellos que escuchan el Panda Show. Que Dios los bendiga, un besote. Las bromas en el Panda Show. A ver, este... Le voy a hablar. ¿De dónde soy yo? ¿Mexicano o de dónde, Víctor? Él es mexicano. ¿Cómo? ¿Cómo me llamo? Alfredo. Alfredo. Lo sentí. Ay, no, panita, no. Ay, le hiciste bien, gay. Ay, no. Yo estoy aguitado, panita. Háblale, ¿cómo? Ya, a ver, ¿quién quería la broma? ¿Quién quería sus minutos de fama? Ah, háblale, una línea abierta. Ay, no. Bueno. Sí, bueno. Sí, ¿qué tal? Habla Alfredo. Estoy hablando de Michigan. Disculpe. Sí, hola, Alfredo. Buenas noches, este... Es que me pidió, Víctor, que se llamaba para atrás. Sí, yo sé. Es que me está... Me habló ahorita por teléfono, bien aguitado. Creo que tienen problemas, ¿no? No sé qué pasó. Mira, es que no es que tengamos problemas, sino que él acabó. Y eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora viene y me dice que no va a bajar. Pero, ¿por qué es que no entiendo bien? Es que, mira, pues, él puede ser tu amigo y todo, pero no te ha contado las cosas como son y como van. O sea, él te puede decir, mira, hacerme, por favor, llama para ellas. Sí, tú con mucho gusto lo haces, yo lo sé, porque eres su amigo, pero es que él no te ha contado lo que está pasando. No, pero dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué lo puedo ayudar? O sea, pues, yo aquí estoy con mucho... Pues, en él no es nada. Pero, pero, ¿por qué fue la discusión? Mira, él, la verdad, él tiene una chava embarazada y ahí viene y me dice, y a la puta madre, ¿cómo quieres que me hiciste? Ah, la madre, ¿ya te enteraste? No, es que él me dijo. Y tú siendo su amigo, ¿no me lo podías decir? Mira, lo que pasa es que en esos problemas, mira, yo sé algo, no sé todo, la conozco a ella. ¿Para qué viven juntos? Déjate, espejo. ¿Para qué viven juntos? Pues, llevan apenas tres días viviendo juntos. Lo que pasa es que, yo te voy a decir una cosa, mira, ella se le metió como la humedad. Mira, neta. Ajá, sí, es la pincha flaca, ¿verdad? Porque él te quiere, sí, pero está bien buena, tiene unas nalgas bien sabrosas. Pero aquí está el problema, porque mira, la flaca esta se la empezó a meter. Pero yo le dije, yo le dije al Chapín, yo le dije a mi hermano, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado, porque él estaba bien ilusionado, dijo, yo en enero me voy para abajo y me voy para el sur y me voy para Guatemala y que ahí ya está. Porque ves que ustedes fueron novios cuando se quitan, bien emocionado, así como el pilingüe aquí para arriba y para abajo y todo, bien emocionado. Entonces la otra se la empezó a meter. Ajá, sí, es que la pincha flaca me dijo, escúchame, tuvimos unos problemas hace, hace como qué, como quince días y mucho, o más. Bueno, la cosa es de que la pincha flaca me dijo de que, eh, quiera o no, iba a resultar embarazada. Pero el tanto que se deja llevar, que dice que es de él, el tanto que es, porque no, es que eso no se lo creo, porque ella me lo dijo. Pero yo le dije. Yo no estoy embarazada de él o de quien sea, yo se lo voy a meter a él, ella me lo dijo, ella me lo dijo. Pero mira, Carolina, yo se lo estuve diciendo a él, cuídate, cuídate. Si te invitan a una fiesta en Ponte Globito, se lo estuve diciendo, mira, es por esta. Yo no sé si lo hizo o no, pues yo no estuve ahí. Pues ya, no es tu problema, pero ya no quiero saber nada de él. Pero él te quiere, él te ama, entiéndemelo. Sí, yo te confía a él, pero no, ¿cómo lo voy a entender si él estalla yo aquí? Y él desconfía de mí. ¿Cómo quieres, cómo quieres de que él desconfía de mí? Y a ver, ¿esto qué pasa? ¿Cómo voy a confiar ahora en el déficit? ¿Cómo? Y mi mamá no sabe si ahorita se le iba a decir. Pero el amor tiene que afrontar, el amor tiene que triunfar, Carolina, no importando fronteras, no importando las circunstancias. ¿Tú lo quieres? No lo quiero, yo lo amo, pero... ¿Tú sabes que mi Víctor también te ama? Pero es que ya no se puede hacer nada, él me dijo que ya no iba a bajar, que ya no iba a bajar. Ok, yo se quedé allá con él, por mí no hay problema, por mí no hay problema. Ella es una mala mujer, no lo dejes ir. No, ya, hasta le dio el teléfono a él para que me hablara, imagínate. O sea, ¿cómo vienes tú a poner la cara por él? No, pues es que yo lo entiendo bien, pues nada más es que me habló, pero lo oí muy nervioso, me explicó y oí que estaba la güera y después colgó el teléfono. Me dijo, compa, llámale para atrás y es que ya entiendo bien cómo está el asunto. Oye, ¿y si le das celos al Víctor? Pues dile que yo te estoy pretendiendo para que sienta también la tartamuda. Ay, ¿cómo crees? Pues es nada más para que se encele, para que sienta. Yo no soy igual que él. La otra viene al Gapronta y luego esté bien, güey. Yo no soy igual que él. ¿Qué mala tenía que ser? ¿O no? Ya decía yo que todos los hombres eran iguales. Pero dije, oh, no, él es diferente. Pero mira, con lo que me sabe. Tengo una idea, mira, yo te estoy caminando. ¿Por qué no llego ahorita al departamento y lo saco? ¿Para qué hables con él? No. Y no esté la güera, pues para que aclaren todo. No, no tengo la suena. Él ya no me tiene que aclarar nada. Pero, Carolina, ustedes se aman, las cosas no pueden terminar así. Sí, Chintrulo, no pueden terminar así. Hay amor. Sí, sí hay. Pero el apagador de la noche a la mañana. Es que no es de la noche a la mañana. Son las circunstancias. Tú no sabes lo que vivimos acá en los Estados Unidos. Es puro estar workando y workando todo el tiempo. Y, pues, de repente llega un amor así y, pues, se mete como en la humedad y todo. Pues, ¿a quién le dan pan que llore? Y, pues, Cero, ¿qué crees que...? Ay, con... Ay. Da medio coraje, ¿no? El que te debería dar coraje es él, no yo. Es que las cosas no pueden quedar así. Espérame, por favor, espérame. Espérame, espérame. Ahorita voy llegando, voy llegando, voy llegando. No, 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 no. No. Espérate, por favor, espérate. Bueno, no, si me lo pasas, te cuelgo. Lo amas, ¿no? Lo amas, Carolina. Lo amas. Sí, pero... Déjame ayudarte a que puedas platicar con él y que no esté la güera. Déjame. No, 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 no. Imagínate, tú también. Soy su amigo, soy tu amigo. Somos amigos todos. Sí, somos amigos. Yo lo sé, pero imagínate, estamos viviendo juntos. No. No me vayas a colgar, por favor, que te vuelvo a llamar para atrás. No, 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 no. Buenas noches. Vic. Oye, fíjate, tengo acá. Sal tantito, no, no. Salme, ven, acúmplime aquí afuera. Ahí la troca. Ahí la troca. A ver, güey. A ver si me voy a desbajar unas cosas para atrás. Buenas noches, güera. Ahorita regresamos. ¿Por qué está encuerada la güera, güey? Ay, no mames, güey. A ver, espérate. Aquí está el teléfono, ven. Está ahí todo hablando. Ya, dice caso, estoy con la Carolina. Hablen, para que no se mete la güera. Ten, ten. Mándale, arregla todo. Sí, hola. Hola, será la granja. Este, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ok, te voy a hacer dos. No es nada, pero no sean rápidas. Ok, no me cortes, ¿eh? No me cortes. Vamos a montar dos cosas nada más, ¿sí? Quiero que me las cortes. Visto, viste, viste, viste. Viene la güera, viene la güera. No, güey, ¿sabes qué? Este, sí, mira, está la parte de atrás. Espérate, está el teléfono, no ve el teléfono. Sí, bájalo de allá, bájalo de allá, bájalo de allá. A ver, espérate. Ayúdate. Ahorita. Carolina, espérame. Carolina. ¿Qué? Espérate, espérate, que viene la güera. ¿Qué pasa, güera? Espérate. Sí, está hablando con mi hermana. ¿Pero qué estás haciendo? Bueno, pero a mí se me hace que tú andas del cahuete, ¿verdad? No, ¿ya cómo crees? No, no chifles, no. A ver, a ver, pásame, hermano, un poco, es la Cari. Este... ¿Es la Cari? A ver, a ver, a ver, es cierto. Ay, pero ¿por qué no me digas? A ver, cállate. A ver, deja ver. Agüera, agüera. Ey, oye. Te quiere, sí, güera. Por favor, a ver, dices que es la Cari. Órale, a ver, pásamela. Ey. A ver, bueno. ¿Cari? ¿Cari? Bueno. Este, ¿cómo es mi hermana? No, pero me contesta. ¿Con quién estás hablando? Mejor dime. Pues con mi carnal en México. Fello, dime con quién estás hablando. Pues con mi carnal. Pero no me contesta la Cari. Dime con quién hablas. Este. ¿Este qué? No, 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 pues yo no tengo por qué mentirte. Aparte, es que ni darte explicaciones. Pues dime quién, con quién hablas. Mira, vámonos para allá adentro. Vete a meter. No, por fa. Vete metiendo. Vete metiendo. Pasa. Por favor. Por, por, me paro. Estamos en ese relato. Por fa, a ver. Órale, estoy yo. Órale. Bueno, aquí te lo dejo. Tien, Víctor. Yo la distraigo a la otra. Víctor, Víctor, del teléfono. Víctor. Víctor. Sí, no, mira. Como te va diciendo. ¿No está donde? Eh, Carole. ¿Qué quieres? ¿Te vas a hacer dos preguntas, sí? No, ahí está tu mujer. No, 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 aguanta, 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 no me cortes, ok, 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 pues póname así, no me cortes, ¿sale? ¿Qué quieres? ¿Te quieres hacer más mierda a lo que amas? No, 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 cállate, ahorita te doy explicaciones, ¿sale? Dime, no, y... ¡No! ¡Vuelvo a la chapina! Es más, ahorita se me tocó decir, eh... ¡Chapín! Oye, vato, 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 te viste bien, Sacón. ya te urgía decirle que era broma bien que pandita es que si la amo pandita eran solo 15 eran solo escucha, eran solo 15 minutos de fama pandita ya me pedí oye pero estás dejando bien mal parada la comunidad guatemalteca o sea te estás oyendo bien tralalaira bien mayatón es lo que le enseñan a uno a los mexicanos pandita hijo pero mal 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 la neta así como todo a ver vamos a marcarle oye pandita sacame una del trío Mazacuata ¿cuál quieres del trío Mazacuata? sin ti pero háblale tú y dile que yo llamo a la radio primero tenemos que aclarar explicarle espérame que ahorita no está el trío dile que pasen porfa a ver si contestan estoy llamando ya de la de México contestar esta macuarra o no bueno mi amor ay no me digas así ay es que te hice una broma en la radio te voy a matar es que esto era para decirte lo mucho que te amaba para que no estés desconfiando de mí te voy a matar y llamar a la radio solo para que vuelva a hacer una broma y dedicarte a una canción hijo de tu madrecita que estoy en Chimaltenango te voy a matar para que no te voy a matar ay no ay mira piste pana piste pana ayúdame pana métete ya pana ay hijo de la pana ¿dónde estás pana? espérame mi amor espérame espérame avanza avanza ¡panda! ¡ah! ya pana ya terminó la broma pana ya me hiciste llorar estoy sudando pana ay a ver ¿qué pasó? ¿alguien me llamaba? ¿alguien me llamaba? ¡no mames pana! es que fue a hacer pipí ¿qué pasó con tu novia? ya me contó ya yo creo que ya no ya yo creo que ya ya dijo que no era broma ¿no se creyó que es broma? no bueno sí sí se creyó pero tú no entran si pongo pues no te digo que fue a hacer pipí también tengo derecho chale te quedaste sin vieja voy a la pausa comercial regreso lástima al amigo chapín voy con Víctor ya estamos en el cierre de esta broma que desgraciadamente pues colgó a tu vieja pues qué transa Víctor oye para la gente que se va enlazando a través de la primera cadena nacional Víctor es de Guatemala ¿por qué no das un pequeño resumen de lo que hicimos para que sepan o no, no damos resumen que se fríguen por ahí sí, sí, pandita ya terminémosla por eso ¿hacemos el resumen o no? no, ya no méteme la mejor oye ¿estás bien nervioso? mejor márcale mejor márcale ya ojul de mercado pero cuelga la chapina ¿qué quieres que haga? ajá no, ya solo márcale pandita explícale y pues gracias el paro ahí con con el trío ¿verdad? oye ¿por qué no le dedicamos la del chapín? ¿qué es la del robo? la de chapín no marques las horas ajá 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 ¿qué pasa? el trío el trío el trío ok el trío ¿qué pasa? buenas noches señores bienvenidos ¿cuál que se le quieres dedicar? ¿cuál? la de Cintibia me dijiste ajá Cintibia pandita a ver si contesta ¿eh? no, pues no no entra a ver vamos a marcar otra vez caroline michelle se llama ¿verdad? ajá caroline michelle muy cool muy cool muy cool ¿cuál fue la parte del cuerpo que más le sudó con su bromita? el corazón el corazón cariño el corazón ¿y cómo suda un corazón? ay te voy a enseñar a que ¿a poco a ustedes los chapines les suda el corazón? ustedes han de ser marcianos porque a ti Violetita a ver a ti te suda a ti te suda el corazón Violetita ¿o no? sí claro que sí qué mala pata bueno oye pero ¿cómo está? ¿cómo te suda un corazón? ¿cómo es? ay a puro dolor no me entiende oye pues hicimos una broma una broma muy divertida la neta una broma muy pesada ¿lloraste? ¿lloraste de lo divino? claro que sí ¿lloraste bien tierno? en esta historia de amor donde tú y Víctor se conocen en Guatemala llevan una relación la edad de madurez las circunstancias terminan él se va a vivir a Michigan se reencuentran a través del Facebook hay promesas de regresar él el próximo año estará bajando a Guatemala y tú estarás bajando por los chescos bueno los dos van a bajar a ver este pues aquí está ahora sí déjame decirte que Víctor quiso su tiempo de fama y nos pidió la broma pero estoy bien nervioso dime que no vas a dejar ay me las va a parar cuando venga tenélo por seguro que hasta ahorita estoy llorando pero ¿por qué lloras? mugre chapina chillona no me digas así pues es la neta pues ni que haya sido así oye pues aquí está Víctor tú peores nada dile por qué la broma échale échale Víctor pero tú vas a cantar ¿no? ay yo no cuando está el trío cuando está no el trío pero tienes que acompañar al trío o sea está bien el trío va a cantar espérenme espérenme me voy a hacer algo pero Víctor tienes que interpretarlo mira lo que pasa es que aquí tenemos al trío Mazacuata que es un trío muy famoso en México este tiene el cartel échale compadre échale una bonita canción que aparte también debe interpretar Víctor todas las voces más selectas y hermosas de México te interpreta esto que dice así sin ti sin ti no podré vivir jamás jamás ni pensar que nunca más estarás junto a mí sin ti que me puede ya importar lo que me hace llorar está lejos de aquí sin ti no hay cremencia en mi dolor la esperanza de mi amor te la llevas por fin sin ti sin ti es inútil vivir como inútil será el quererte olvidar y bueno a través de las melodías del sentimiento no importa la distancia el amor existe Víctor se despide de su amada despídete de Caroline Víctor ahorita te hablo te voy a matar nos vemos saludos hasta Guatemala Chepina gracias Dime por favor Víctor ahí en Michigan como se oye el Panda Show a toda máquina dile adiós al Panda ya se va el Panda un cuerpo de champiñón él es guapo pachoncito y auténtico el único pandita show él es guapo pachoncito y auténtico el inigualable pandita show pandapopradio.com y hasta Víctor ¿qué onda Víctor? ¿cómo estás? buenas noches hola pandita pues aquí esperando la línea una hora para tener mis 15 minutos de fama eso ¿y por qué quieres tus 15 minutos de fama Víctor? oye mírales que hace bueno te cuento la historia no hace 5 años yo estuve esposa y pues cortamos ¿no? y ya no supe nada de ella hasta yo me vine por acá para los Estados Unidos y pues ahora sé de ella y pues volvimos así como que volvimos pero en las redes y ahora regreso en enero y pensamos casarnos y volverlo a intentar de nuevo pero este le voy a decir que ya no ok digamos que esta relación la cual tuviste y fue tormentosa y terminaron fue acá en México este no en Guatemala ah tú eres chapín ajá yo soy chapín ah ya pues es que hablas como mexicano compadre pero es que pues es que a veces aquí la raza uno se cuenta con la raza y uno habla puro mexicano pues como no ahí en Michigan pues yo creo que de 10 mexicanos hay medio guatemalteco ¿no? oye pero te tengo pero te tengo una mala noticia este programa es de mexicanos y para mexicanos háblale al guatemalteco show este programa no es de chapín este programa no es de chapín sino sería el chapín show agarra y zapatita no pues no 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 espérate eso no es eso no es racismo discúlpame es solamente cuestión de de nacionalidad es diferente no que eran internacionales si somos internacionales pero para los carnales mexicanos los con nacionales que están allá como tú en los Estados Unidos a poco cuando he dicho este es el chapín show el colombiano show el colombiano show el cubano show pero no manches son y tarde mi mamá pues a ver mándame un beso y pues igual puedo hacer la excepción mándame un beso bien chapín ándale ahí está para que vean que no solamente los mexicanos salen del closet también los chapines les gusta que les rasquen los ojos por dentro órale echa la machaca oye ¿por qué saliste de Guatemala y decidiste irte al sueño americano Víctor? este no sé pues una locura así pues no sé pues tratar de superarme oye dime cuál fue más difícil a ti como chapín cuando tú decidiste ir a los Estados Unidos el trayecto o el cruce de México a la frontera con los Estados Unidos o el camino y el cruce de México hacia los Estados Unidos para que te cuento Juanita me vas a cortar no dime la neta te lo estoy preguntando te tratamos mal la neta sí a ver platícame tu experiencia ¿cómo fue? este no sé pues este cruzas por dónde cruzas por dónde este por chapas por chapas y a patín o en llantito ¿cómo cruzaste? no pues escondidos nos echaron en un carro y pues nos aventaron y pues ya después uno va viendo la raza y pues este cuando nos subíamos a los buses la raza se te queda viendo así como que no manches como que si no fueran las personas te miran así como que como que pues como chapín oye ¿y sentiste a la bestia? no ahí te va la bestia para que la sientas es que por lo regular espérate por lo regular la gente sudamericana que cruza México se trepa a la bestia sabes de eso ¿no? al tren por eso te estoy hablando que si sentiste a la bestia que si te trepaste a la bestia no pandita ya anduve ahí en el metro llamándola entonces ¿cómo cruzaste todo el territorio Mexipalpango compadre? en combis y en buses también me subí en albur al metro ¿en serio? ¿y lo sentiste y te gustó? no pandita es que en Guatemala no conocen el metro hombre a ver dime si realmente la ciudad de Guatemala tiene metro pues no o si pues no pues tienen otra cosa una cosa que se llama gusano no manches el mendigo gusano del siglo XVIII bueno oye entonces si ya hablando neta ya para irnos a turma si te tratamos mal los mexicanos cuando tú como hermano guatemalteco tuviste por necesidad cruzar el territorio mexicano si pandita más una persona fue la que estaba sentada así como adelante de nosotros cuando íbamos en un bus y nos ofreció comida eso si tuvo ese señor bueno hola víctor ya hablando ya hablando neta en nombre de todos los mexicanos y en nombre de de este país te pido te pido que ya no vuelvas a pasar wey ya mejor quedate ya ok bueno entonces tú te enamoras de una chica guatemalteca y por qué truenan qué pasó es que lo que pasa que eran los chavitos pandita y pues tuvieron muchos problemas así como con su mamá y que pues su mamá no me quería y pues me tachaba que yo era un delincuente pero pues no nada que ver pandita no que yo trabajaba siempre pero pues si tenía mis vices de como que era borracho y eso pero pues no ¿cómo se llama la chapicita? este se llama Karolin 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 no tuviste hijos con Karolin este no pero mira ella tuvo una relación después que yo me separé de ella como al año tal vez o no sé hace como dos años ella tuvo una relación y tuvo un niño pero tronó con esa relación no ya poco a poco ahora que regreses de enero a Guatemala la vas a ser perjo el chavaco pues sí pandita a ver cómo es el amor pandita para que vean que también los chapines son bien taru ay no no si pandita es que víctor tú tienes hijos aparte con otro no pandita no pandita yo estoy soltero no ¿no te has agarrado una gabbachita allá en Michigan? este no pandita bueno sí tuve una relación pero no pandita pues pura feria quieren las chamacas acá y así como en él y no viviste la experiencia del oh my gosh oh my gosh oh my gosh son las gritonas igual las mexicanas a ver a ver ¿te has metido con una mexicana para que digas que son gritonas las mexicanas? eh no sé pandita bueno a ver dices a ver ahí te va chapín dices que las gabbachas son gritonas las mexicanas son gritonas entonces ¿qué? las chinchapinas ¿qué? ¿son mudas o qué? ¿o qué? ¿o qué? ¿no se expresa? ¿no? ¿disfrúten? ¿o cómo le hace una mujer chapina? no pues también pandita depende todo lo que digas será utilizado en tu cuenta ok entonces la idea es marcarle a Caroline para decirle que la promesa que le habías hecho de regresar ah porque para esto me estabas platicando que se han vuelto a reencontrar a través del Facebook ajá y ahí hay promesas de amor hay promesas de amor ok ya como para que nosotros desde el tiempo no pasó para nada porque pues seguimos igual de enamorados oye ¿y por qué me entiendes? no ¿y entonces? no pues es que las cosas no son así como parecen porque sí fui sincero contigo te dije lo fuiste ajá pero él se dieron las cosas pero es que las cosas no son como parecen bueno sí pero no ¿por qué? perdón ¿y para qué quieres hablar conmigo? pues para dejar las cosas bien pues bien bueno se está dejando mal ¿por qué? desde que empezamos hasta que terminamos ahora ay perdón igual yo sabía que ya estuvimos trabajando eso está pero ¿por qué sabías tú que no iba a bajar? porque no varias personas me lo dijeron varias personas te lo dijeron a ti y no lo vas a hacer ¿pero por qué dices tú que no lo iba a hacer? ¿por qué? varias personas me metieron eso en la cabeza pero no yo siempre confiaba en ti y ahora mira ay no si vas a querer que se lo diga a mi mamá obvio ¿verdad? ella lo tiene que saber no pero espérate aguanta pues vamos voy a arreglar las cosas contigo después voy con la suegra ¿va? que suegra ni que nada perdón no que perdón Víctor ¿por qué me haces eso? perdón es que las cosas sucedieron de repente ¿sucedieron hace cuándo? hace bastante tiempo hace bastante tiempo ¿cuánto? Víctor ya deja de darle explicaciones a esa pinche chapina espérate 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 aguanta no te lo voy a arreglar las cosas no te lo voy a arreglar las cosas pero aguanta vamos a arreglar las cosas voy a estar bien contigo pues sabes que aquí me voy a quedar ya tú tranquila ya no no quiero terminar con ella ¿sí? a ver ok ¿qué quieres Víctor? ya está hablando es tu mujer ya te vas a quedar ok ok te vas a quedar ya ya me lo hiciste a ver hasta allá te lo dijo soy una pinche chapina quédate allá con tu gringa perdón 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 perdóname discúlpame le hiciste desde un principio Víctor y ahora lo vuelves a hacer no hombre lo siento gracias 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 para que se rían todos de mí que soy una tóxida no 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 se te agradece se te agradece vas a ver que no vas a ver que no ah sí voy a ver que no y le estás diciendo que te vas a quedar allá con ella pero es que deja es que ya te expliqué pero es que no terminaba que no me has explicado nada bien bien es que las cosas pasaron de repente de repente ¿hace cuánto Víctor? no sé no sé hace unos meses unos meses si no no lo sé yo no estoy allá ok lo siento ya no me veas perdón si ya estás allá con ella vas a tener un hijo ¿cómo quieres que me sienta? por eso pues lo siento o sea perdóname discúlpame no a ver ya víctor ponte bien los huevos ¿sí? a ver a ver bendiga chapina chillona ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿eh? ¿escuchaste lo que te dijo Víctor o qué? asesio perra ¿eh? a ver chapinita dime a ver Víctor me ama vamos a tener un hijo listo que buscar eeh no 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 ya ya osto la la que vio chico perra chico Entonces, ¿dónde está la diferencia de los chapines? Estás igual que los mijeros, pero no, panda, mira, sí, no, y quiero decirle que ya no. Y aparte que entre el viol de gordo y ya, y ya te da también esta pinchita. Ay, pues sí, vamos, ya sin vieja, pandita. Pues qué, consigue tú una cabachita, compadrín. No, pandita, no sabe llevar que las chapinquitas. Chale, pues de menos. ¿Para qué grite, oh my God? No, porque si haces hijos y te los cobran, ahí haces hijos y no te los cobran. Ahora, en lugar de chapín, pareces chaputín colorado. Dame tus comentarios en el Twitter, arroba pandasambrano, Kilea, ¿por dónde nos vamos? Voy a la pausa. Beso a Michigan ahí con mi amigo el chapín, el Víctor. Oye, estás de chillo. No manches, Juanita, fíjate que estoy sudando, güey ¿Y cuál es la parte del cuerpo que más te está sudando? No, para qué te cuento, güey ¿Tú sabías que había posibilidades que te quedaras sin vieja? Sí, pero no, pero es que me vas a hacer el paro con el trío Mazacuata Pero a ver, Víctor, a ver, Víctor, hablemos de hombre, hombres O sea, ya perdiste a la chapina, ya probaste una chapina A ver, ya probaste ¿Por qué no pruebas? ¿Una mexicana ya la probaste? ¿Quieren que tiene su fría, la verdad? Sí, no, 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 ya Ay, tal vez hace unos dos años Hijo, ya se probó la verdad ¿A una gabacha ya la probaste? Es que tú me estás agudeando bien gancho, maldita, no manches Espérate, dime, dime cuál es el albur, estamos hablando de mujeres, ¿no? Pero es que no sé, a veces hablo esto en doble sentido Dime dónde está el doble sentido y ya probaste un americano, una gabachita No sé, entiendo varias cosas Pues no sé qué entiendas ¿A una alemana ya la probaste? Exacto No, panita Espérate, ¿dónde está el albur? Espérate ¿Dónde está el albur para que me digas? Ay, por favor Estos chapines no saben ni siquiera alburiar Ya sé qué es lo que necesitas, probar una belga, compadre Esa mujer Dicen que las de Bélgica son hombres Ya sé qué te alburiar y te moviste Ya sé qué te alburiar y te moviste ¿Algún amigo o algo? Ay, sí, 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 pásate por Alfredo Llámame y pásate por Alfredo ¿Por Alfredo? Él, ajá, él trabaja conmigo ¿Y qué le digo? Pues no sé, que... No lees, panita, ahí dame, panita Ya me bloqueé, panita Órale, pues vamos a improvisar Vamos a improvisar a ver qué resulta Voy a ser Alfredo Hablo de Michigan Y pues a ver qué resulta Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional marcó ahora Soy Ninel Conde para todos aquellos que escuchan el Panda Show Que Dios los bendiga, un besote Las bromas en el Panda Show A ver, sí, le voy a hablar ¿De dónde soy yo? ¿Mexicano o de dónde, Víctor? Él es mexicano ¿Cómo, cómo me llamo? Alfredo Alfredo Lo sentí Ay, no, panita, no Ay, le hiciste bien, gay Ay, no Ya estoy aguitado, panita Háblale, ¿cómo? Ya, a ver, ¿quién quería la broma? ¿Quién quería sus minutos de fama? Háblale, una línea abierta Ay, no Bueno Sí, bueno Sí, ¿qué tal? Habla Alfredo Estoy hablando de Michigan Sí, hola Alfredo Buenas noches Este, es que me pidió Víctor Que se llamaba para atrás Sí, yo sé Es que me está Me habló ahorita por teléfono Bien aguitado Creo que tienen problemas No, no sé qué pasó Mira, es que no es que tengamos problemas Sino que él la cagó ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora viene y me dice que no va a bajar ¿Pero por qué es que no entiendo bien? Es que mira, pues Él puede ser tu amigo y todo Pero no te ha contado las cosas como son Y como van O sea, él te puede decir Mira, hazme, por favor Llama para ellas Sí Tú con mucho gusto lo haces Yo lo sé Porque eres su amigo Pero es que él no te ha contado lo que está pasando No, pero dime ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué lo puedo ayudar? O sea, pues Yo aquí estoy con mucho Pues en él es nada Pero, pero ¿por qué fue la discusión? Mira Él, la verdad Él tiene una chava embarazada Y ahí viene y me dice Y a la puta madre ¿Cómo quieres que me hiciste? A la madre ¿Ya te enteraste? No, es que él me dijo Y tú siendo su amigo ¿No me lo podías decir? Mira Lo que pasa es que en esos problemas Mira, yo sé algo No sé todo La conozco a ella ¿Para qué viven juntos? Déjate explicó ¿Para qué viven juntos? Pues llevan apenas tres días viviendo juntos Lo que pasa es que Yo te voy a decir una cosa Mira Ella se le metió como la humedad Mira, Nete Ajá Sí, es la pincha flaca, ¿verdad? Porque él te quiere decir Pero está bien buena Tiene unas nalgas bien sabrosas Pero aquí está el problema Porque mira La flaca esta se la empezó a meter Pero yo le dije Yo le dije al Chapín Yo le dije a mi hermano Yo le dije Oye, ¿sabes qué? Ten cuidado Porque él estaba bien ilusionado Dijo Yo en enero me voy para abajo Y me voy para el sur Y me voy para Guatemala Y que ahí ya está Porque ves que Ustedes fueron novios Cuando se quita Bien emocionado Así como el pilingüe Aquí para arriba Y para abajo Y todo Bien emocionado Entonces la otra se la empezó a meter Ajá, sí Es que la pincha flaca Me dijo Escúchame Tuviamos unos problemas Hace como 15 días Y mucho O más La cosa es de que La pincha flaca me dijo De que Quiera o no Iba a resultar embarazada Pero el tanto Que se deja llevar Que dice que es de él El tanto tonto que es Porque no Es que eso no se lo creo Porque ella me lo dijo Pero yo le dije Yo no estoy embarazada de él O de quien sea Yo se lo voy a meter Pero ella me lo dijo Ella me lo dijo Pero mira Caroline Yo se lo estuve diciendo a él Cuídate, cuídate Si te invitan a una fiesta En Ponte Globito Se lo estuve diciendo Mira Es por esta Yo no sé si lo hizo o no Pues yo no estuve ahí Pues ya no es tu problema Pero ya no quiero saber nada de él Pero él te quiere Él te ama Entiéndemelo Sí, yo te amo Pero no ¿Cómo lo voy a entender Que él estalla yo aquí? Y él desconfía de mí ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres de que Él desconfía de mí? Y ahora ¿Esto qué pasa? ¿Cómo voy a confiar ahora? En el decir ¿Cómo? Mi mamá no sabe Y ahorita se lo iba a decir Pero el amor tiene que afrontar El amor tiene que triunfar Caroline No importando fronteras No importando No importando las circunstancias ¿Tú lo quieres? No lo quiero Yo lo amo Pero Tú sabes que mi Víctor También te ama Pero es que Ya no se puede hacer nada Él me dijo que ya no iba a bajar Que ya no iba a bajar Ok Yo me quedé allá con él Por mí no hay problema Por mí no hay problema Ella es una mala mujer No lo dejes ir No Ya Hasta Hasta le dio el teléfono Para que me hablara Imagínate O sea ¿Cómo vienes tú A poner la cara por él? No Pues es que yo lo entiendo bien Pues nada más Es que Me habló Pero Lo oí muy nervioso Me explicó Y oí Pues que estaba la güera Y Y pues después colgó el teléfono Pero me dijo Compa Llámale Para atrás Y Es que ya entiendo bien Cómo está el asunto Oye Y Y si le das celos al Víctor Pues dile que Dile que yo te estoy pretendiendo Para que sienta también La Tartamuda Ay ¿Cómo crees? Pues es nada más Para que se encele Para que sienta Yo no soy igual que él La A la otra La otra viene Alga Pronte Y luego esté bien Güey En Guatemala Tenía que ser ¿O no? Ya decía yo Que todos los hombres Eran iguales Pero dije Yo no Él es diferente Pero mira Son los que me salen Tengo una idea Tengo una idea Mira Yo ahorita estoy caminando ¿Por qué no llego ahorita Al departamento Y lo saco? ¿Para qué hables con él? No Y no esté la huera Pues para que aclaren todo No No tengo Escuela Él ya no me tiene Que aclarar Pero Carole Pero Carole Ustedes Las cosas no pueden terminar así No pueden terminar así Hay amor Sí Sí hay Pero el apagador De la noche a la mañana Es que no Es que no es de la noche a la mañana Son las circunstancias Tú no sabes lo que vivimos Acá en los Estados Unidos Es puro Estar workando Y workando todo el tiempo Y pues de repente Llega una morra Y pues se mete como en la humedad Y todo Pues a quién le dan pan que llora Y pues Es que Ay Ay La me dio coraje El que te debería dar coraje Es él no yo Es que las cosas No pueden terminar así Espérame Por favor Espérame 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 Ahorita voy llegando Voy llegando No, no, no Espérate Espérate Por favor Espérate Si me lo pasas Te cuelgo Lo amas ¿No? Lo amas ¿Lo amas? ¿Lo amas, Carolina? ¿Lo amas? Sí, pero Déjame ayudarte Que puedas platicar con él Y que no esté la güera Déjame No, no, no Imagínate Somos amigos Somos amigos todos Sí, somos amigos Yo lo sé Pero imagínate Estamos viviendo juntos No No me vayas a colgar Por favor Que te vuelvo a llamar para atrás No, no, no Buenas noches Vic Oye, fíjate Tengo acá Sal tantito No, no Salme Ven, acúmplime Aquí afuera Ahí era troca ¿Qué no le dices Eso que estás diciendo Pero con lo siguiente? Supongo que no le has dicho Que has andado con otra mujer Porque Pues no No, no, no No, no Ella sí sabe Que yo tuve una relación acá Bueno ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no le dices? O sea, para llegar al término De que no vas a regresar Y que no la vas a poder cumplir ¿Por qué no le dices que hoy Te mandó a llamar X mujer Inventa su nombre? Y por resulta Que esta muchacha Esta muchacha O está embarazada O cuando tuviste la relación Resulta que te acaba de decir Que tienes un hijo con ella Ajá Pero es que no me va a creer Pandita ¿Sabes cómo la pensaba yo? Que me ayudara Violetita Y que le llamara Porque hubo una ocasión Que una amiga Se quedó con el teléfono Un día Y ella empezó A mensajear por el WhatsApp Y ella le empezó A contestar Y después cuando me fue A tirar mi teléfono Pues me dijo Ey, toma tu teléfono Yo creo que ya te quedaste Sin vieja Y pues echó Un quien vive ahí Con mi vieja Y pues mi vieja Sababa que echaba chispas Bueno Entonces vamos a dividir En dos Primero entras tú Argumentando Que ya no regresas Por eso Y depende de su reacción Ya habla la supuesta mujer Para enfrentarle Y decirle ¿Te quedó claro? Yo creo que con esta broma Vamos a quedar sin vieja Pues no te preocupes Compadre Mira ya probaste Mexicana Ya probaste Gabacha Pues no sé Te falta probar Te falta probar Una 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 Vámonos en directo Desde el Pandegus Center Hoy es miércoles Las bromas Estar aquí ¿Qué tal amigos del Panda Show? Nosotros somos Motel Les queremos mandar un abrazo Un saludo muy grande Y nos estamos viendo por ahí Las bromas en el Panda Show Sale mi Víctor Y demuestra que los chapines También saben bromear Por acá Segundo Ay pandita Pasa chale Ahí voy eh Bueno Eh Caroline Sí, ¿Quién habla? Eh Víctor Ah ¿Qué pasó? No, nada Que te quería confesar algo ¿Qué? ¿Qué crees? No sé Voy a romper mi promesa ¿Cuál? No sé La que tú ya sabes Ay, no sé Pues sí La que te dice Para enero Febrero ¿Ah? La que te dice Enero, febrero Te digo ¿Por qué? Es que Me asusté un problemita ¿Qué pasó? Ay, ¿cómo te lo digo? No sé Es que Hay alguien embarazada De este lado Oh Ajá ¿Qué piensas? ¿Ah? ¿Qué piensas? Esperame ¿Cómo? ¿Qué piensas? Ay, mamá No sé Qué repitados Quieres que piense Ay, lo siento ¿Cómo que lo sentís? Lo siento Lo siento Yo aquí como Estupia No sé Yo siempre fui Sincero contigo Sí Fuiste sincero Pero ¿por qué hasta ahora Me vienes a decir eso? Porque yo no lo sabía No lo sabía ¿En serio? Yo no lo sabía ¿Y qué? Ya no vas a bajar Vas a dejar aquí Como estúpido ¿Cómo le hiciste algún día? No, esperate No No Ya está El número privado Me llamas Es que lo que pasa Que Que Hola, mamá ¿Quién llegas? Hola ¿Con quién hablás? ¿Con quién hablás? Espérame Espérame, espérame, espérame Aguanta, aguanta Es que estoy arreglando Mis problemas Espérame, espérame, espérame ¿Qué? ¿Pero con quién estás hablando? Es que estoy hablando Con Ella ¿Estás hablando con ella? ¿Todavía? Sí Sí, déjame Que termine Que hable con ella ¿Sí, por favor? A ver, adelante Y la chapina Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Y la chapina Ya no aguanto Ya no aguanto Tú bien lo dijiste, chapín Me voy a quedar sin vieja Tú pediste Que entregar A Biodegunde Improvisamos Y llegó Sí, mamita Vas a tener que hacer algo Con el trigo Me sacó a esta pandita Para contestarla No, macho Oye, dime una cosa ¿En qué parte de Guatemala vive? Ay, pandita ¿En dónde? A ver si mandamos la pandanave En la antigua No, no, no Esa está en Villanueva, pandita ¿Eh? Esa está en Villanueva ¿En Villanueva? Ajá Ajá ¿Y por dónde queda Villanueva? No manches Pues si me lo mandas La pandanave Por allá Regresa sin llantas, pandita ¿Por qué la mandas, güey? Ah, no manches Ni tampoco Son más lacras que acá, güey Pero está cerca de ahí De Guatemala O está por Por Jalalpa Por Zacapa Por Navajé Por Tapachula de Córdoba Por Quetzaltendanango No, y luego estás diciendo Más todos los nombres, pandita No, esto está casi Por el centro de Guatemala Por el centro O sea, por el centro Por el centro Territorio Por el centro ciudad Por el centro Territorio Ahí por Bueno, por el centro Sí, más o menos Por Amatizán Esto está arriba de Amatizán Por Villanueva Si yo conozco, güey Ay, pandita Pues ya me quedé sin viajar En que sea tu mamá, pandita Y charranchería Allá No, no es cierto No Es que es lo que le entendí Al Google Maps, compadre No manches, pandita Ok, ok Vamos a marcar Vamos a marcar Entras tú Ahorita no va a entrar todavía Vídebunda Entras tú Ya se te cayó el cantón O sea Ya amarramos con el asunto De que existe otra mujer Ok Entonces Pero, pandita Pandita, pandita Hazme el paro Con el trío Mazacueta Ya me quedé Ahorita Pero, espérate Vamos a terminar Y redondear la broma Dilo, espérate Tenemos que hablar No es como López Yo no tenía planeado esto No te mentí Pero las circunstancias cambian Mira, vamos a hablar Echa, justifícate Amárrale el asunto, compadre Ok, pandita A ver si contesta Si no te doy otra noma Demuestra que los chapines Tienen tela De donde cortar Marcamos ahora Investigaciones Las bromas En el pandashow Excelente Conteste A ver ¿Y ahora qué querés? ¿Por qué me cortas? Quiero hablar contigo ¿Pero para qué querés Hablar conmigo? Ya no Ya no Las cosas Las cosas no son como crees Yo nunca te mentí Sí, sí Sí Como las escucho No, ¿eh? Ay, perdón Pero es que Las cosas no son como crees Bueno, sí Pero no Las cosas no son como crees Ajá ¿Y entonces cómo son? O sea Es que yo Estoy sincero contigo Esa es tu desconfianza Que tenías conmigo Esa es tu desconfianza Ahí la troca A ver, güey A ver si me voy a bajar Unas cosas para atrás Buenas noches, güera O sea, regresamos Toma ¿Por qué está encuerada La güera, güey? Ay, no mames, güey A ver, espérate Aquí está el teléfono Ven Está ahí tú hablando Ya, de ese caso Estoy con la Carolina Hablen Para que no se mete a la güera Hablen Ten, ten Mándale, arregla todo Sí Sí, hola Hola, será la gran Este, ¿te puedo hacer Una pregunta? Sí Ok Ok, te voy a hacer dos No es nada Pero me están rápidas Ok No me cortes, ¿eh? No me cortes Vamos a dar dos cosas Nada más ¿Sí? Yo quiero que me las cortes Viste, viste, viste Viste, viste Viste, viste Viene la güera, viene la güera No, güey ¿Sabes qué? Este Sí Mira, está la parte de atrás No No El teléfono Sí, bájalo de allá Bájalo de allá Bájalo de allá A ver Espérate Ayúdame Ahí está Caroline, espérame Caroline ¿Qué? Espérate, espérate Que viene la güera ¿Qué pasó, güera? Ay, espérate Sí, te he hablado con mi hermana ¿Pero qué está sucediendo? Pero, a mí se me hace que tú andas del cahuete, ¿verdad? No, ya cómo crees No, no chifles, no A ver, a ver, pásame a tu hermano un poco Es la cari Este Es la cari A ver, a ver, a ver, es cierto Ay, pero, ¿por qué no me dirías? A ver, cállate A ver, deja ver Agüera, agüera Ey, oye Te quiero ir, sí, güera Por favor, a ver, dice que va a cari Órale, a ver, pásamela Ey A ver Bueno Cari Cari Bueno Este, ¿cómo es mi hermana? No, no me contesta ¿Con quién estás hablando? Mejor dime Es con mi carnal en México Feyo, dime ¿Con quién estás hablando? Es con mi carnal Pero no me contesta la cari Dime, ¿con quién hablas? Este Este, ¿qué? No, no, no Pues yo no tengo por qué mentirte Aparte, es que ni darte explicaciones Pues dime, ¿con quién hablas? Mira, vámonos para allá adentro Vete, vete metiendo No, porfa Vete metiendo Ah, sí Vete metiendo Pásame Por, 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 me paro Estabas arreglado Porfa, a ver Órale, Feyo Órale Bueno, aquí te lo dejo Dime, Víctor Yo la distraigo a la otra Víctor, Víctor Víctor, dé el teléfono Víctor, Víctor Víctor Sí, no, mira Como te iba diciendo ¿No está donde? Eh, Karoli ¿Qué quieres? ¿Te vas a hacer dos preguntas, sí? No, ahí está tu mujer Y ya No, no, no Aguanta, aguanta Aguanta No me cortes, ¿ok? Ok, ok Respóndeme así No me cortes, ¿sale? ¿Qué quieres? Dime, ya No quieres hacer más mierda Lo que ya No No, 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 no Espérate Cállate, ahorita Te doy explicaciones, ¿sale? Dime No No Hay que le prestar explicaciones A ella, no a mí Ok, escucha Dime allá en Guatemala ¿Cómo se escucha? ¿Panda show? ¡Azorra máquina, macuarra! ¡Azorra radio, mi amor! ¡Azorra radio, mi amor! ¡Azorra radio, mi amor! ¡Azorra radio, mi amor! No Es más, ahorita se me tocó decir ¡Eh! ¡Chapín! ¡Pandita, vayan, pandita! ¡Dáleme palo! ¡Dáleme palo, pandita! ¡Bato, te viste bien, sacón! Ya te urgía decirle que era broma, bien sacón Es que, pandita, es que sí la amo, pandita. Eran solo 15 minutos de fama, pandita, ya me pedí. Oye, pero estás dejando bien mal parada la comunidad guatemalteca, o sea, te estás oyendo bien tralalaira, bien mayatón. Es lo que le enseñan a uno, los mexicanos, pandita. Sí, hijo, pero mal, 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 la neta, así como todo. A ver, vamos a marcarle, vamos a marcarle este... Oye, pandita, pero sácame una del trío Mazacuata, pandita. ¿Cuál quieres del trío Mazacuata? Sin ti. Sin ti, ahora. Pero háblale, háblale tú y dile que yo llamo a la radio para dedicarle la canción. No, no, primero tenemos que aclarar, explicarle y... Espérame, curita, ¿dónde está el trío? Dile que pasen, porfa. A ver si contesta, le estoy llamando ya de la de México. ¿Contestar esta macuarra o no? Bueno. Eh, mi amor. Ay, no me digas así. Ay, es que te hice una broma en la radio. Te voy a matar. Es que eso era para decirte lo mucho que te amaba y... para que no estés desconfiando de mí. Te voy a matar. Y... Y llamar a la radio solo para que... bueno, hacer una broma y dedicarte a una canción. Hijo de tu madrecita que estoy en Chimaltenango. Te voy a matar, vas a ver. Pana, Pana, métele, Pana. Mete el trío, Pana, porfa. Sin ti. Ay, no. Te muerto. ¡Pana! Ay, mira, piste, Pana, piste, Pana. Ayúdame, Pana, métete ya, Pana. Ay, hijo de la... Pana, ¿dónde estás, Pana? Espérame, mi amor, espérame, espérame, avanza, avanza. ¡Pana! ¡Ah! Ya, Pana, ya terminó la broma, Pana. Ya me hiciste llorar, estoy llorando, Pana. Ay, a ver. ¿Qué pasó? ¿Alguien me llamaba? ¿Alguien me llamaba? ¡No, Pana! Es que fue a hacer pipí, ¿qué pasó con tu novia? Ya me cortó, yo creo que ya no, ya, yo creo que ya, ya, ya dijo que no era broma. ¿No se creyó que es broma? No, bueno, sí, sí, se creyó, pero tú no entraste, Pana. No te digo que fue a hacer pipí. También tengo derecho, chale. Te quedaste sin vieja, voy a la pausa, que para ser al regreso. ¡Lástima al amigo chapín, o sea! Voy con Víctor, ya estamos en el cierre de esta broma, que desgraciadamente, pues, que, pues, colgó a tu vieja. Pues, ¿qué traza, Víctor? Oye, para la gente que se va alasando a través de la primera cadena nacional, Víctor, es de Guatemala, ¿por qué no das un pequeño resumen de lo que hicimos? Para que sepan, o no, no damos resumen, que se freguen por ahí. Sí, sí, pandita, ya terminémosla. Por eso, ¿hacemos el resumen o no? No, ya no, la mejor. Oye, estás bien nervioso. Mejor márcale, mejor márcale, ya. ¡Pulgue marcado, pero cuelga la chapina! ¿Qué quieres que haga? Ajá. No, ya todo márcale, pandita, explícale, y pues, gracias, que paro ahí con... Con el trío, ¿verdad? Sí, pandita, por favor. ¿Por qué no le dedicamos la del chapín? ¿Qué es la del rato? La de chapín, no marques las horas. A ver, ¿qué pasa? El trío, el trío, el trío. Ok. El trío, ¿qué pasa? Buenas noches, señores, bienvenidos, ¿eh? ¿Cuál canción le quieres dedicar? ¿Cuál? La esintive, ¿ah, me dijiste? Ajá, esintive, pandita. A ver si contesta. ¿Eh? No, pues no, no entra. A ver, vamos a marcar otra vez. Carole Michel se llama, ¿verdad? Ajá, Carole Michel. Muy, muy cool, muy cool. Muy gran macuarra. Guatemalteca. No, va. Carole Michel, ¡ah! Como si de veras. Aló. Hola, Carole Michel. Sí, ¿qué desean? Hable el panda Zambrano, te hablamos.